¡Muy buenas! ¿Qué tal estáis? Espero que muy bien. Hoy vengo tranquilamente aquí a hablar con vosotros porque vamos a ver la reforma de la casa de Olivia. Curiosamente estamos en el capítulo 30 y la reforma anterior de la casa fue en el capítulo 20, así que no sé cómo lo hago para que estas cosas me acaben coincidiendo porque de verdad que no estaba planeado ni nada por el estilo. Os dejé en la pestaña Comunidad de YouTube y también en Instagram un apartadito para que me dejéis seis preguntas sobre la serie, lo que fuese, lo que os apeteciese y así pues durante la reforma, que es bastante larga y densa porque bueno, lo he hecho diferente, en la otra os iba contando lo que hacía poco a poco pero en esta he decidido, ya que iba a ser una gran reforma, pues primero grabarlo yo por un lado y luego ir contando cosas de ella y respondiendo las preguntas. Así que al hacerlo pues de esta manera podemos estar hablando de la serie y de lo que me habéis ido dejando por ahí. Así que vamos a empezar con las preguntas. Bueno, es verdad, primero mencionar que Melanie Di Catarina y Michelle Esparza me dejaron dos propuestas para la casa, no sé si es porque no entendieron lo que yo dije pero les he hecho caso igualmente porque me parecieron buenas ideas, así que lo he aplicado. Melanie Di Catarina dijo a mí me gustaría que Olivia tenga un cuarto que lo use para escribir sus libros y que también lo use para pintar. Y Michelle Esparza dijo a mí me gustaría que tuviera un sótano donde pudiera tener máquinas para hacer ejercicio. Así que les he hecho caso a las dos y tanto Olivia tiene una habitación para pintar y escribir y todo lo que son habilidades exclusivamente, como tendrá un gimnasio subterráneo. Así que bueno, ahora sí, vamos a empezar con las preguntas. El invernadero, oye, ha mejorado mucho, hay que decirlo. Eso ya no es lo que teníamos antes, eso ya lo veo yo, invernadero real. Y la casa, bueno, mira, no me adelanto, no me adelanto porque es que no. Michelle Esparza pregunta, ¿harías una señora remodelación de la casa de Olivia? ¿Y si Olivia quisiera tener hijos? Bueno, sobre la señora remodelación yo la verdad es que creo que en este vídeo vas a ver que sí porque es una señora reforma total, la casa no tiene nada que ver con lo que es aquí. El final, la verdad, para mí fue una pasada porque dije, ¿en qué momento lo que había se ha convertido en esto? O sea, no tiene nada que ver. Además, ha cambiado tanto los colores como la forma, la estructura, la estructura interna, la cocina... Bueno, a ver, la distribución sí que es verdad que he intentado que fuese la misma para no liarnos. El rollo, el salón está en el lado derecho, la cocina en el izquierdo, el baño más o menos donde ya estaba. Pero eso no quita que hay muchas más paredes que antes. No me gustaba que se quedase muy cerrado, pero no sé, me ha gustado como ha quedado la casa. Y sí, es una muy buena reforma. No es porque la haga yo, evidentemente, pero es que ya veréis la casa, que se nota que hemos tenido mucho más dinero para hacerla, para pulir detalles que aquí, pues, no podíamos permitirnos. Así que, sí, es una señora remodelación. O espero que lo sea, vaya, porque a lo mejor vosotros tenéis una opinión distinta a la que yo tengo, no lo sé. Ya me lo dejaréis en los comentarios. Y respecto a si Olivia quisiera tener hijos, yo la verdad es que desde un principio contaba con que Olivia acabase teniendo hijos. Así que sí, les veo a tanto a ella como a Darío muy familiares y creo que les pega mucho. Además, es una excusa para continuar la serie. Yo solo lo digo. Y antes de continuar, Michelle, muchísimas gracias por haber dejado tu preguntita. Lo agradezco un montón. Continuamos con la pregunta de Elena Fernández. Muchísimas gracias por dejarme la preguntita. Y dice, Olivia tiene pensado ir a la universidad o mudarse ya que ese terreno sigue siendo de sus padres. Me encantan tus vídeos. Muchas gracias, Elena. Pues, ¿Olivia tiene pensado ir a la universidad? Yo creo que no, la verdad. O sea, cuando yo pensé en hacer la serie, no contaba con que Olivia fuese a la universidad. Al igual que sí que tenía en mente que seguramente tendría hijos, no tenía muy pensado que fuese a la universidad. No creo que en esta serie al menos le pegue. Porque Olivia, pues, digamos que en el momento en el que ella, más o menos, podría haber entrado a la universidad, que no hay edad para ir a la universidad, ¿vale? No digo eso, sino que este momento, el momento en el que ella, a lo mejor, podría haber entrado porque le hubiese gustado estudiar literatura o cosas así relacionadas con lo que a ella le gusta, lo ha tenido que dedicar a subsistir, a salir adelante porque se fue de casa. Entonces yo creo que ya después va a tener otras prioridades antes que lo que viene siendo ir a la universidad. A lo mejor a vosotros no os lo parece así, pero esta es la opinión que yo tengo y cómo lo veo. Pero eso no quiere decir que más adelante podamos llevar algo encima a la universidad. Es que yo no supero que la serie en algún momento tenga que acabar, ¿vale? Entonces, bueno, me invento excusas para no tener que hacerlo. En fin, respecto a lo de mudarse, es un tema bastante interesante. Debo admitir que, bueno, tenemos un problema y es que yo ya he hecho la reforma bastante, bastante tocha en este solar. Pero sí que es cierto que, bueno, teniendo en cuenta la relación que tiene Olivia con sus padres, no lo tengo muy claro lo de continuar aquí, la verdad. Además, tengo algo pensado para la serie en lo que sí que estaría involucrado el tema del solar. Entonces, bueno, voy a ver cómo se desarrolla porque por más que yo tenga en mente cosas, luego sale lo que sale. Así que ya veremos. Probablemente tengamos que mudarnos, pero no quiero decir nada porque... Habrá que ver cómo lo arreglamos, la verdad. Tenemos un problema. Y además, como hay que llegar a 200.000 simoleones, creo que este solar se nos queda un poco pequeño para eso. Porque ya os digo que no llegamos ni a 100.000. La siguiente preguntita es de Marta Vázquez que dice Si llega a tener una relación Olivia con sus pretendientes, ¿veríamos ese crecimiento de ella o le darías final a la serie? Saludos desde Colombia, saludos desde España. Muchas gracias por tu pregunta, Marta. Y bueno, la respuesta, la verdad es que, evidentemente, vamos a seguir viendo el crecimiento de Olivia porque esta serie es de pobre a rica y aún no hemos cumplido los requisitos. Así que la serie tiene que continuar. No estaba centrada la trama en con quién se iba a quedar Olivia. Es algo que después os voy a responder también con otra pregunta. Por lo tanto, evidentemente, sí, la serie va a continuar y no se va a acabar. Llegará un día en el que tendrá que acabar. Pero bueno, vamos a hacer como que eso no va a pasar. ¿Vale? Por favor, gracias. Y antes de responder a la última preguntita que hay en la comunidad porque es la que más cosas engloba y donde tengo que hablar del capítulo 29, me voy a las dos preguntitas que tengo en Instagram. Me pregunta Ali Alcaraz ¿Tienes un guión de todo lo que ocurre o improvisas? Bueno, yo sí que tenía pensadas algunas cosas de la serie pero no tengo un guión escrito como tal. Esta pregunta se complementa muy bien con la última que responderé. ¿Guión? No tengo. Pero sí que tenía como la base de la historia pensada. Y al principio sí que quería llevar un guión. De hecho, del capítulo 4 al 11 tenía el guión escrito pero luego los Sims hicieron cosas totalmente diferentes y dije, no puedo tener un guión de cada capítulo. O sea, es imposible. Entonces, tengo claro lo que quiero que pase antes o después pero no sé cuándo va a suceder exactamente. Como por ejemplo, el hecho de que Olivia y Dani arreglasen las cosas es algo que quería que pasase pero no sabía cuándo lo iba a hacer. Por eso, durante muchos capítulos Dani y ella no tuvieron relación. Pero porque era como, bueno, ¿dónde pongo esto? No es algo que te hubiese planificado. Entonces, no tengo un guión. Solo tengo una idea base de lo que es la historia. Tiene que pasar esto. O sea, sucede esto al principio. Se crea un problema. Lo desarrollamos y lo vamos como solucionando. Pero surgen nuevos problemas. Y así es como bajo una línea básica de la historia se van construyendo subtramas. Más o menos. No sé si me he explicado. Entonces, no. Tengo un guión. Pero tengo una idea base de la historia. Eso sí. Muchas gracias por la pregunta. Y vamos con la siguiente que es de Wingnis. Dice, me pregunto, ¿por qué elegirle pareja a Cecilia? Personalmente me gustaba que estuviera solita. Pero no lo digo de mala manera. Sino que me parecía lindo que ella no tuviera interés amoroso. Bueno, la verdad es que lo de Cecilia fue algo que pensé a última hora. No estaba para nada planificado. Pero sí que al querer que Lau y Darlene tuviesen una relación, pensé, ¿por qué no me tomas trama? Y Cecilia no ha iniciado una relación con Fran, ¿vale? De eso no se ha dicho en ningún momento. Solo mencionaron que les vieron dándose el lote. Por lo tanto, no es que haya una relación. Eso puede no ir a ningún lado. Simplemente están pasando cosas entre ellos y ya. Pero no sabemos si es una relación seria, si es simplemente tonteo, si es que son amigos con derechos. No se sabe. A mí la verdad es que Cecilia sí me parecía que estaba bien como estaba. No la conozco tanto como Sim. No sé qué es lo que querría ella. Pero me parecía bastante guay molestaros un poquito y haceros creer que a Cecilia le gustaba Dani. Porque así es como que le metía ahí un... Nada. Nada. Tocar las narices. Es que me encanta. Lo siento un montón. Necesitaba drama en la serie porque muchos capítulos eran de ganar, ganar, ganar dinero. Así que os di un montón de drama en tres capítulos. Pero bueno, lo de Cecilia ya lo iremos viendo. No está claro. Muchísimas gracias por la preguntita y ya vamos con la última. La última pregunta es de Facundo Torta que nos dice... Mi pregunta es cómo surgió la historia de Olivia, si la serie tomó otro giro o sigue lo que tenías pensado desde el principio. Saludos desde Argentina. Saludos desde España. Muchas gracias por tu pregunta, Facundo. Y bueno, vamos por partes porque esta pregunta tiene mucha tela, la verdad. Mi pregunta es cómo surgió la historia. Bueno, básicamente la historia de Olivia surge porque yo quería retomar el contenido de los Sims en mi canal de YouTube. Lo había dejado así como apartado y bueno, pues me parecía que una buena forma de volver a hacer algo con los Sims era con una serie y más concretamente con la del reto de De Pobre a Rica. Porque me parece un reto súper guay. A mí me encanta jugar con los Sims cuando tienes que ir como escalando, que empiezan con muy pocas cosas y vas poco a poco arreglándoles la casa y tal. Y bueno, pues este reto era eso, literalmente. Así que dije, pues voy a hacer ese reto, pero ahora, ¿cómo lo aplico? ¿Cómo hago esta historia? No sé muy bien por qué me vino a la cabeza básicamente la historia de que Olivia era una chica que tenía unos objetivos en su vida pero que sus padres no estaban de acuerdo con ellos. No sé por qué me vino esta idea, si es que vi alguna película, si es que leí algún libro, pero surgió básicamente. Y bueno, pues sí que respecto a la serie, ¿tomo otro giro o sigue lo que tenías pensado? Como he dicho antes con la pregunta sobre el tema de si tengo guión, yo tenía una historia básica. Que era, Olivia es una chica a la que sus padres no aceptan lo que quiere hacer, por lo tanto se va de casa y tiene que empezar de cero. Sus padres le contratan un detective, ¡bu! Y ese detective y ella se enamoran y luego ella lo descubre. Ya está. Esa era mi idea de la serie, ¿vale? Ya después todo lo demás ha ido surgiendo. Darío y Lau no existían, ¿vale? O sea, ellos de repente, un día dije, jo, es que siento que a Olivia le faltan amistades. ¿Por qué no creo a dos Sims y a O que sean amigos de Cecilia, que se han mudado, tal, que son nuevos? Y además aprovecho que uno de ellos es así, no sé, bibliófilo, le gustan las lecturas, como muy cosas en común con Olivia. A ver qué piensan y a ver qué dicen. Y bueno, ahí fue como meter dos personajes nuevos porque sentía que la serie lo necesitaba y eso no estaba planeado para nada. De hecho, vamos a hablar del capítulo 29. Yo desde un principio, mi idea era que Olivia perdonaba a Dani y se continuaban juntos y todo. O sea, para mí esa era la trama. Y luego cuando Olivia arreglase las cosas con Dani, pues acababan casándose. Yo ya he dicho que veía a Olivia teniendo hijos, así que también pues iban a tener hijos y todo eso. Mi idea era esa y lo siguió siendo incluso cuando ya tenía las machinimas del capítulo 29 hechas. Solo me faltaba el guión. Revisé la machinima, o sea, lo que es ver las cinemáticas y dije... Me pasa algo raro. O sea, siento que la machinima de Dani, para que acaben juntos él y Olivia, está forzada. Y en cambio, os siento que la machinima de Darío con Olivia, como que me parece que los dos se gustan mucho. Y me sabe mal que le rompa el corazón porque, de hecho, una frase que eliminé, porque es que esto tela, eh. Os prometo que hacer machinimas, pues veis siete, ocho minutos, pero es que llevan muchísimo trabajo. Hay cosas que no puedes poner, como esta. Cuando Darío se acerca a Olivia, a la oreja de Olivia, y le dice algo, no me acuerdo exactamente qué puse ahora. Ahí él le decía, rompeme el corazón. Y Olivia y él continuaban, o sea, pasaban cositas. Y después ella, pues le decía que se sentía muy mal porque le veía como a un amigo. Que ella realmente está enamorada de Dani. Quería que todo el mundo tuviese la escena más íntima, tanto con Dani como con Darío, para que todos estuvieseis contentos en el sentido de que, bueno, Olivia ha tenido esa escena con ambos. Pero me parecía súper, no sé. Además, Darío se quedaba con el corazón roto. Olivia se iba, de hecho, iban a tener el orden invertido, ahora que lo pienso. Al principio, la machinima de Darío iba primero y la de Dani después. Y al final, la de Dani ha sido la primera y la de Darío después. Porque, claro, Olivia iba a casa de Darío con él, pasaba lo de la feria y todo eso. Al pasar cosas íntimas y tal, hablaban de dejarlo como amigos. Darío se quedaba con el corazón roto total. Lau, pues, le consolaba y tal. Y después, Olivia se iba, quedaba con Dani. Pasaba la carta de Dani, donde se lo pasaban bien, le regalaban las cosas y volvían juntos. Al final ha sido al contrario. ¿Por qué? Pues porque cuando vi las machinimas, no me, no, 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 no sé. No sé qué pasó, pero dije, no lo veo, no lo veo. Entonces, estuve toda la noche dándole vueltas al hecho de, lo cambio, o sea, he estado preparando esto como tres horas. Me faltaba el guión solo. Lo cambio ahora y así toda la noche. Al día siguiente en el trabajo, yo, bueno, no sé qué hacer. Es que no sé por qué he estado pensando desde el principio, desde el capítulo cero, que van a acabar juntos. A pesar de que la gente decía, me encanta Darío para Olivia. Y yo pensando, bueno, lo siento, pero va a acabar con Dani. Incluso Dalian me dijo, siento que, algo como, siento que Olivia va a acabar con Darío, Jopé, a mí me gusta muchísimo Dani. Y le puse a esa persona algo como, ay, te iba a spoilear el capítulo 29, pero mejor me callo. Y caritas como, como de que sí que iban a acabar juntos Dani y Olivia. Y al final no ha sido así. Y yo pensando, madre mía, esta persona va a decir, pero qué le pasa a la tonta esta que me dio esperanzas y al final no. Entonces, bueno, yo estaba ya en el trabajo incluso pensando en eso, en qué hacía. Y puse al final una encuesta de, por favor, urgente, súper desesperada. Votad esto ya, o sea, lo necesito. Porque al día siguiente quería que saliese el capítulo. Y si ganaba Darío, aunque no ganase, es que yo sentía que debía de ser así. Pero es que encima luego ganó y antes de que la encuesta acabase, que en verdad creo que no es que acabe, pero bueno, antes de que hubiese hasta 100 votos, yo ya estaba grabando otra vez las partes en las que influía si se quedaban unos juntos, unos u otros. Así que tuve que rehacerlo todo. Así que bueno, retomando la pregunta, la serie tomó otro giro, sí, pero también pasan cosas que tenía pensadas. Porque hasta que Dani y Olivia, hasta que Olivia descubre a Dani, eso estaba todo planeado. Después, el hecho de que hablasen y se perdonasen también, pero el hecho de que acabasen juntos ha cambiado. Ha tomado un giro totalmente distinto. Porque al final Olivia se ha quedado con Darío y mi idea era que se quedase con Dani. Siempre, ¿vale? Así que bueno, las machinimas fueron el punto de inflexión en el que al verlas dije, estos sims ya no sienten lo mismo. Y en cambio, refiriéndome a Dani y Olivia, y en cambio con Darío vi mucha complicidad. Así que lo cambié. Lo cambié, estuve, bueno, tardé un montón en hacer esos capítulos. Y bueno, ahora para mí es como que empezamos la parte 2 de la serie. No es que cambiemos de temporada ni nada, porque no quiero hacer temporadas. Pero sí que es como un antes y un después. Ahora vamos a pasar a la siguiente trama. Que bueno, espero que os guste. Porque, claro, si no, ¿qué hacemos ahora? Yo tengo cosas en mente, hay cosas por ahí que debemos de arreglar. Así que vamos a pasar al siguiente arco, por así decirlo. Y bueno, sobre la construcción, que no he dicho nada, como veis ya ha tomado bastante forma. Aquí creo que ya voy a ir ultimando detalles. Pero básicamente es una construcción... Yo sé que a lo mejor nos gusta el rollo o el estilo que le doy a la casa de Olivia. Pero es que quería primero hacerle una casa muy moderna y sentí que no era lo que le pegaba. Porque al haberse dedicado tanto a la jardinería, el hecho de tener el invernadero, el huerto y todo esto... Pues no sé, como acá al final dije... Voy a hacerle como el estilo así un poquito raro, moderno... No sé, bohemio quizá. El techo, no el tejado de cristal, porque me parecía guay. No suelo utilizarlo en las construcciones y últimamente es como que me apetece mucho. Y a la vez, pues mantener como la estética rústica, moderna, pero rústica, más tirando eso. No sé, como que no tenía un estilo muy claro, pero no es lo que yo tenía pensado, la verdad. Porque, como digo, tenía un estilo súper moderno y al final dije, es que no le pega a esta chica. O sea, somos muy campestres. Además estamos en el mundo, vida en el pueblo ahora... Bueno, vida en el pueblo no, gallina de la bolsona, ¿cómo estoy? Olivia es súper de campo, ya la hemos visto. Así que, bueno, decidí dejarla de esta forma. Pero me gusta. El tejado, o sea, el color del tejado, la verdad es que nunca le había utilizado. Es como de metal, en realidad. Pero bueno, me pareció bastante guay. Y bueno, como habréis visto, gasté mucho, mucho dinero en la cocina. Porque yo en las cocinas me motivo. Pero me parecía guay empezar por ahí, porque es como que me motivo. Aquí no tenía ni el baño aún. ¡Madre mía! Bueno, el baño se queda muy bien. El baño y la cocina es lo más completo. El salón puede mejorar. Y la planta de arriba es lo que, bueno, está más vacío porque no me daba para tanto. La verdad. Aquí ya teníamos como 20.000 simoleones. Así que después, poco a poco, tuve que ir recortando cosas. No tengo mucho que decir de la construcción, la verdad, simplemente la primera planta la iremos mejorando poco a poco porque se ha quedado un poco vacía. No está como terminada. Y respecto a si la casa la subiría a la galería, yo no sé si subiros la casa de antes de Olivia. No sé si os gustaría porque no considero que la casa esté terminada. Pero a lo mejor os hace ilusión jugar en ella. No lo sé. Así que, si queréis la casa de antes de Olivia, decídmelo y os la comparto. Y por otro lado, sobre esta casa, la verdad es que me gustaría compartirosla pero cuando ya esté más avanzada. Porque ahora mismo hay cosas que se pueden mejorar un montón y no siento que esté terminada. Pero bueno, antes de la siguiente reforma, porque la habrá, volveremos a tener una reforma, sí que os la podría compartir. El baño, me he lidado mucho con esta casa y una cosa importante, las escaleras que dan al sótano están como bug. Se ve como la parte de fuera. No sé por qué, no sé qué es. No sé cuál es el problema. Sí, es que al hacer la pared o la casa elevada se queda así, pero bueno, lo habréis ido viendo, se queda extraño. Y por otro lado, el baño pues quería hacer algo diferente. Últimamente me ha dado por hacer cosas nuevas. No nuevas en el juego, sino nuevas para mí. Y he hecho pues la parte de ducha y bañera elevada. Pero bueno, tonterías que se me iban ocurriendo hacer. Por mi parte sobre la construcción, poco más. También veréis que le pongo una pequeña piscina. Se me fue la olla, yo qué sé, no tenía dinero y decidí meterle una mini piscina con trampolín y todo para cambiar. Es que no sé qué me ha pasado. Y una valla que cierra toda la casa. Porque bueno, la verdad es que Olivia ya es bastante famosa. Y creo que una valla para cerrar un poco lo que es la casa. La valla no está totalmente cerrada, la verdad. O sea, tiene... está abierta. Pero como que rodea la casa. Y aunque los sims puedan entrar, pues siento que le da un poco más de intimidad. Así que bueno, decidme eso. Si os gustaría tener la casa anterior de Olivia. Esta os aseguro que os la compartiré. Pero cuando esté terminada. Y antes de la siguiente reforma. Y por mi parte, poco más. Muchísimas, muchísimas gracias por todo el cariño que le dais a esta serie. Para mí es súper, súper, súper importante. El de Pobre a Rica. Esta serie es un cambio para mí. Es una antes y un después en el canal. En mi vida con los sims. Y que estéis acompañándome en este proceso. La verdad es que me hace mucha ilusión. Así que muchísimas, muchísimas gracias por acompañarme. Por darle cariño. Por dejar vuestros comentarios que me encanta leeros. Lejar también likes. Y bueno, espero que os guste mucho la construcción. Os dejo con lo que queda de ella. Y nos vemos en el próximo capítulo. ¡Adiós! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!